Y amigos, hoy es el gran día y en menos de una hora la Unión de Filadelfia disputará su primer partido del año en casa y Roberto Vinces está aquí con un adelanto de lo que debemos esperar del equipo esta noche. Increíble, increíble. Bueno, lo primero es que la Unión oficialmente jugará por primera vez en el estadio con el nuevo nombre de Subaru Park. La segunda es que jugarán sin aficionados en las tribunas. La tercera es el oponente, su archirrival de toda la vida, los Red Bulls de Nueva York, el mismo equipo que vencieron en los playoffs el año pasado. Según Jim Curtin, su equipo se enorgullece de la defensa. Es por eso que el enfoque de los entrenamientos ha sido el trabajo ofensivo. Nuestro movimiento con el balón hacia adelante para que los muchachos puedan encontrar espacios vacíos. ¿Cómo podemos avanzar un poco más rápido ofensivamente? ¿Cómo podemos dar balones para preparar al jugador para la próxima jugada en vez de dar un balón que rebota o un pase que está detrás de él? No vamos a ver qué pasa si funciona la táctica ofensiva. Amigos, el juego arranca a las 7 y media de la noche. La Unión se encuentra en el quinto lugar en la tabla de la conferencia este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!